Yo no puedo dejar de pensar en ti Ni tampoco encuentro la forma de hacer que regreses a mi Si la misma melodía sigue sonando en mi Si tú eres la letra de la canción que escribí para ti Solo puedo cantarte a ti El pasado me ha regresado a ti Y es que tú, mujer Perdóname si te hice mal Y es que tú, mujer Perdóname si te dije adiós Olvida la tristeza, olvida el dolor Olvida el pasado, amor Pero nunca te olvides de mí Olvida la tristeza, olvida el dolor Olvida el pasado, amor Pero nunca te olvides de mí Yo no puedo dejar de pensar en ti Ni tampoco encuentro la forma de hacer que regreses a mi Si tú eres el astro que ilumina mis días Si tú eres el sueño que tengo todas las noches Solo puedo soñarte a ti El pasado me ha regresado a ti Y es que tú, mujer Perdóname si te hice mal Y es que tú, mujer Perdóname si te dije adiós Perdóname si te dije adiós Olvida la tristeza, olvida el dolor, olvida el pasado amor Pero nunca te olvides de mí Gracias por ver el video